Déjeme cerrar, regresando al tema inicial de charla, que tiene que ver con el asesinato de su compañero, el señor Fernando Villavicencio. En este momento en que usted y yo estamos charlando, ¿hacia dónde apuntan las investigaciones? ¿Qué líneas de investigación están abiertas en la Fiscalía o en el ámbito correspondiente de Ecuador para esclarecer este asesinato político? Hay información que ha identificado con claridad que existió un grupo por demás grandes de sicarios y bandas contratadas en Colombia para realizar el brutal asesinato en Quito. Existe mucha información que está generándose desde Colombia porque al haber sido capturados buena parte de los involucrados, se están desmaterializando la información de los chats y pues bajo esas circunstancias habrán que esperar todavía mucha información. No existe un camino claro para entender por dónde o quiénes son los responsables de estos hechos. Hay algunas líneas directores que pueden tener mayor incidencia. Hay una presencia interesante de la cooperación de los Estados Unidos a través del FBI, que solo después de este proceso electoral yo como periodista y sobre todo como periodista investigador tendré la oportunidad de conocer y solicitar a la Fiscalía y a la Policía saber cómo se encuentran estos procesos de investigación. Es decir, hasta que se terminó el balotaje ayer, el domingo, el 20 de agosto, pues ha sido muy difícil incursionar y saber qué tipo de pruebas y qué tipo de información ya ha llegado a la Fiscalía General del Estado dentro de la investigación. Bueno, me queda un momentito más, Cristian Zurita, y me gustaría cerrar el programa con el tema que usted mencionó. A ver, usted mencionó las investigaciones periodísticas tanto de usted como del propio Villavicencio en relación a hechos de corrupción en el Ecuador y nos ha dicho que al final esas investigaciones periodísticas fueron las que empujaron una situación judicial que es por la que atraviesa el expresidente Rafael Correa. ¿Se detiene un poco más en eso? El caso Arroz Verde, que fue denunciado en 2019 por nosotros, terminó en una investigación de la Fiscalía General del Estado llamado Caso Sobornos 2012-2013. Esto ocasionó la sentencia final de Rafael Correa de ocho años y de otros nueve altos funcionarios de ese gobierno y de aproximadamente diez altos ejecutivos de empresas nacionales e internacionales. Esto impidió que él vuelva a la escena política y, pues, buena parte de su equipo político de trabajo ahora se encuentra justamente en lineando lo que son las políticas del Ecuador sin capacidad de volver al país. Eso significó un proceso de polarización en lo que significaba primero el trabajo político de Fernando Villavicencio con respecto a todo este grupo político que es la Revolución Ciudadana y también mi presencia desde lo periodístico para aclarar y generar procesos de profundización de lo que fue esta trama de corrupción que es el caso Lavallato al Ecuadoriano. Eso, pues, no ha sido los únicos trabajos. Buena parte de los reportajes que nosotros construimos antes de que él sea, pues, asambleísta nacional también terminó con un juicio penal contra el expresidente Lenín Moreno y buena parte de la información que nosotros hemos generado también provocó el enjuiciamiento político del presidente Guillermo Lazo que efectivamente terminó firmando el decreto de muerte cruzada por el que Villavicencio decidió cruzar por la presidencia.